El Honda Riviera Iker Martínez de Lizardi junto con el también guipuzcoano Xavier Fernández siguen liderando el Campeonato de Europa de 49ers de una manera sobresaliente. En la jornada de ayer el resultado fue muy bueno. En la primera manga tuvieron un gran enfrentamiento con los ucranianos Luka y Lenchuk, pero un incidente les alejó y finalmente terminaron en la quinta posición. Mucho mejor fue la segunda manga, donde ganaron, y la tercera fue la peor, terminaron décimos y la descartaron. Pero hoy ha sido mucho mejor. En la primera manga han logrado un magnífico primer puesto, al igual que en la tercera. La peor ha sido la segunda y ni siquiera se puede decir eso, ya que han concluido en tercera posición. Suman solo 24 puntos. Los segundos clasificados, los hermanos Alonso, tienen 25 puntos más. Una ventaja que les da comodidad a los guipuzcoanos de cara a las regadas de los próximos días. La pareja guipuzcoana lleva dos meses en Palma de Mallorca preparándose para esta competición. La semana pasada disputaron el trofeo Princesa Sofía. Empezaron bien, pero la regata fue a peor, aunque el sabor de boca final fue bastante bueno gracias a que ganaron la última prueba. Ahora están intentando revalidar el título europeo en una competición de una semana de duración, y que concluirá este mismo domingo. Esperemos que con el Honda Riviera a Iker Martínez como campeón de Europa.